En el escenario, Jimin de BTS es conocido por ser ágil y ágil, pero fuera del escenario, su torpeza es totalmente adorable. Específicamente, Jimin y las sillas no siempre se mezclan. Simplemente parece que no puede sentarse en ella sin caerse. 3. Echa un vistazo a los doce momentos en los que nos hizo reír a todos con sus travesuras torpes y lindas. 1. Cuando él y J. Hope no pudieron resistir reírse mientras daban un discurso serio. Le pasa a lo mejor de nosotros. 2. Cuando usó la excusa, el cielo se ve bonito, nada más caer. La vista es genial desde aquí abajo. 3. Cuando inmediatamente actuó con frialdad como si nada hubiera pasado. Guardar suave. 4. Cuando se salió del encuadre en el momento justo. No esperamos menos. 5. Cuando se rió demasiado fuerte. Ya nadie se sorprende. 6. Cuando lo atrapamos deslizándose en el fondo. Suave como la mantequilla. 7. Cuando calculó mal mientras cargaba una computadora portátil. Ups. 8. Cuando Jungkook lo ayudó. Para eso están los amigos. 9. Cuando se rió demasiado al final. Espéralo. 10. Cuando accidentalmente hizo esto. Puntos de bonificación por la imitación de J. Hope. 11. Cuando cayó en los brazos de V. Esto era demasiado lindo. 12. Cuando estos dos eran totalmente caóticos. Nunca olvides este momento icónico.